Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro se burla de casi todos. El dictador venezolano consiguió unas elecciones a su medida. De todos los opositores que se presentarán en el próximo 28 de julio, solo el recientemente postulado Manuel Rosales podría aunuar más voluntades, aunque haya pactado mil veces con el chavismo. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Nicolás Maduro se burló de casi todos. Únicamente sus aliados, jefes y cómplices políticos, Daniel Ortega, Miguel Díaz Caner, el tandem Evo Morales, entre otros. Podrían estar al tanto de las maniobras antidemocráticas que sucedieron desde el inicio de la campaña de postulación electoral y se desentendieron avalándolas. De ellos no se burló. El brasileño vocero de los BRICS en la región y quien respaldó siempre a su vecino caribeño mantiene absoluto silencio, pese a que el mismo denunció haber sido proscripto para participar de los comicios de 2018, por sus múltiples causas de corrupción. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Y por supuesto, este tema hay que analizarlo, por eso saludamos a Vladimir Villegas. Él fue diputado del Congreso Nacional de Venezuela, además un periodista venezolano muy reconocido en términos políticos, de analizar la política venezolana. Fue embajador en Brasil, en México, vicecanciller para Asia, además integrante de la Constituyente de 1999. Y además, ya usted el fin de semana había denunciado ese impedimento de la inscripción ante el CNE para la candidata Corina Lloris. Usted ha dicho, eso fue una decisión de los de arriba, muy raro que Maduro sí pudo, pero Corina no pudo cuando no tiene ni una inhabilitación, como ella misma se lo dijo a NETN24. Bienvenido, señor Villegas. Gracias, Carla y Diana, por la invitación. Fíjense, el tema es el siguiente. Yo he venido diciendo, y no es que yo lo he venido diciendo, es que es una realidad, que lamentablemente en Venezuela tenemos una ausencia de independencia de poderes. Los poderes están prácticamente colonizados por el partido de gobierno y el poder electoral no es una excepción. Tres de sus cinco rectores pertenecieron o han pertenecido y tienen afinidad con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y esa es una gran debilidad del proceso electoral. Y yo quiero decir que nunca ha habido un proceso electoral tan desigual en Venezuela desde que yo recuerde. Ahora, con todo y eso, evidentemente la oposición sabía que iba a transitar por un gran camino lleno de obstáculos, de barreras, ¿verdad?, que le correspondía saltar esos obstáculos para precisamente mantenerse dentro de la ruta electoral, que ha sido una promesa básica de la mayoría de sus dirigentes, el estar presente en la ruta electoral. Y evidentemente, pues el gobierno ha colocado un conjunto de impedimentos y esa fue la respuesta que le dieron, según mis fuentes, a los rectores que no son del gobierno en el CNE, cuando insistieron en la inscripción de la profesora Corina Lloris. Bueno, ese es un asunto que no se puede arreglar en el CNE, tienen que ir a arreglarlo arriba donde ustedes saben. Bueno, más claro no canta un gallo, como decimos aquí en Venezuela y a lo mora en Colombia también. Y entonces, bueno, esa es la realidad. Y así hemos visto cómo hasta anoche, bueno, fue toda una angustia en el seno de la plataforma unitaria. Hubo grandes discusiones en torno a lo que se debía hacer. Y al final habían dos nombres, había varios nombres con los cuales se estaba manejando esto. Finalmente hubo un acuerdo en torno a Barbosa, pero luego pues el gobierno veta a Barbosa, no se puede inscribir. Y bueno, Manuel Rosales se vio en la disyuntiva de inscribir su candidatura o dejar que se perdiera esa tarjeta. Es decir, es un camino lleno de dificultades, porque si Manuel Rosales no se inscribe, a lo mejor hubiese gente hoy acusándolo de haber abandonado la ruta electoral y de dejar que se perdiera la posibilidad de inscribir una candidatura que pudiera aglutinar al descontento. Ahora, ¿cuál es el dilema que tienen los venezolanos que están descontentos con el gobierno hoy? ¿Qué tenemos? Es que, bueno, o te quedas sin votar nuevamente o votas por una opción que a lo mejor no es la absolutamente de tu preferencia, pero que es la que te permite por lo menos abrir una brecha, ¿verdad? Una posibilidad de un cambio. A lo mejor no es el líder que mucha gente quiere, pero evidentemente pues la realidad política obliga muchas veces a moverse en estos escenarios. Entonces, yo creo que este es un juego que está empezando apenas, Diana y Carla. Esto es un juego que apenas comienza, a pesar de las primeras declaraciones que siempre pueden estar cargadas de mucha emocionalidad, pero esto apenas comienza y hay un objetivo que es ganar al gobierno o no es ese el objetivo central. Es como el gol, pues. El objetivo es hacer un gol. ¿Quién es el importante? ¿Hacer el gol o quién lo hace? Sí. Señor Villegas, justamente hablando, digamos, de este jugador que entró a la cancha, Manuel Rosales, para seguir hablando en el mismo idioma, ¿tiene él la capacidad de anotar ese gol? Porque puede él lograr lo que se espera y en la unidad de la oposición parece que él se ha debatido en los últimos tiempos, como por decirlo de alguna manera, entre la sal y el azúcar, para seguir coloquialmente a qué está jugando. ¿Usted cree que logre esa unidad realmente que está necesitando al día de hoy la oposición? Porque si no la logran, pues. Bueno, mira, hablando un poquito de fútbol, pero antes te hago un paréntesis para decirte que en la alimentación es muy malo tanto mucha azúcar como mucha sal. ¿Verdad? Los términos medios son mucho mejor. Ahora, en el caso del fútbol, bueno, él puede tener la posibilidad de hacer el gol siempre que le hagan el pase. Ahora, si la persona que tiene la posibilidad del gol va a estar recibiendo patadas de parte de gente de su equipo o que no le van a pasar la pelota, y será imposible que lo haga. Y aquí me retrocedo a lo que pasó en el 2018, porque aquí no hay que olvidar. En el 2018 pasó más o menos lo mismo. Bueno, no les gustaba la candidatura de Henry Falcón a mucha gente en la oposición. Yo promovi la candidatura de Henry, pues voté por él. Y bueno, porque prefería precisamente una solución electoral al conflicto. Y hubo sectores de la oposición que apostaron a otra vía y fracasaron con esa política. La política se mide por resultados. Pues bien, ahora corremos el riesgo de que pase lo mismo. Yo, mira, por una candidatura de cambio, uno tiene que votar cuando se plantea un objetivo. Bueno, el objetivo es el voto, el objetivo es lograr una derrota electoral del gobierno. Bueno, con el que pueda, con el que se pueda, ¿verdad? Porque siempre va a ser mejor. Me van a decir que va a ser lo mismo un gobierno de Manuel Rosales que un gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que no habría que llegar a semejante extremismo en ese sentido, ¿no? Ahora, lo otro es que Manuel Rosales, bueno, ha tenido sus actuaciones que han sido cuestionadas por algunos sectores de la oposición. Por ejemplo, en el Zulia lo cuestiona la gente de Juan Pablo Guanipa. Señor Villegas, ya quería apuntar porque precisamente, sí, la oposición en Venezuela tiene una cuenta pendiente también con la ciudadanía. Porque no se han unido, porque les ha faltado unirse para apoyar a ese jugado exacto. Pero en este caso, ¿qué tan independiente podría ser este señor Rosales de verdad cuando sabemos que le tocó negociar para poder volver? Porque fue un opositor acérrimo a Chávez y estuvo exiliado. Entonces, ¿qué tan o le apostamos a ese caballo para seguir hablando en términos de competiciones? Bueno, mira, es tan independiente o tan dependiente o tuvo que hacer lo mismo que hicieron otras personas. Por ejemplo, Tomás Guanipa era el embajador del llamado gobierno interino en Bogotá y se postuló a la alcaldía de Caracas unos meses después de haber renunciado. Es decir, ¿negoció o no negoció? Yo no sé. Lo cierto es que, bueno, logró participar. En el caso de Rosales es más o menos lo mismo, pero además otros actores incluso de voluntad popular, como Freddy Superlano, pudieron postularse en el estado de Barinas. Luego lo inhabilitaron, le hicieron toda esa marramucia que ya conocemos, pero el hecho es que pudo postularse, ¿verdad? Es decir, que yo creo que aquí la oposición venezolana tiene la tendencia, la debilidad de cometer siempre el mismo error, que es, bueno, llenarse de estiércol entre integrantes de la misma corriente o de matices de la misma corriente, y el gobierno hace fiesta con eso. Mira, si, por ejemplo, ahora hay un sector en la oposición que llama a boicotear la candidatura de Manuel Rosales, ¿dónde va de fiesta? Es Miraflores, o la de Rosales, o la de Enrique Márquez, o la de cualquier otra candidatura que pueda crecer, digamos, o la del Guacharo, si el Guacharo es el que finalmente capta más apoyo. Es decir, yo creo que el descontento debería irse por la figura que sume más voluntades. Ahora, si, por ejemplo, volvemos acá en lo mismo, el gobierno hará fiesta, entonces veremos la película del 2018, y entonces en el 2030 estaremos diciendo, mira, no sabemos lo que hicimos en el 2018 ni en el 2024. Un nuevo capítulo de la misma película. Sí, señor. Bueno, veremos. Claro que sí. Veremos lo que se desarrolla en los últimos días y veremos quién es el protagonista de esta nueva entrega, para seguirnos entendiendo de manera coloquial. Al señor Vladimir Villegas, exdiputado del Congreso Nacional de Venezuela y periodista, le agradecemos estos minutos que ha compartido con nosotros acá en La Mañana. Muy amable. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día.